25 de enero Fiesta de la conversión del apóstol San Pablo Del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18 En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda criatura El que crea y se bautice se salvará El que se resista a creer será condenado A los que crean les acompañarán estos signos Echarán demonios en mi nombre Hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo Esta fiesta nos recuerda el gran mandamiento de Jesús De evangelizar Como hemos escuchado en el Evangelio Que Jesús les dio ese mandato a los once Diciéndoles vayan por el mundo entero Y proclamen el Evangelio a toda criatura Pero no se puede dar lo que no se tiene Si hoy en el mundo se vive un paganismo práctico Que lleva a la violencia, al robo, al atropello de los valores humanos, a la corrupción Hoy estamos viviendo esta pandemia, etc Es porque falta en muchos de los cristianos una conversión profunda Sin embargo, usando las palabras del apóstol Pablo Nos ponemos a pensar Pero ¿Cómo creerán si no hay quien les anuncie? Y cuando se les anuncia ¿Cómo creerán si la vida de los que predican No es conforme a lo que predican? Un solo hombre Nos referimos a San Pablo Comprometido y tocado profundamente por el amor de Dios Recorrió todo el mundo conocido Hablando de aquel que había cambiado su vida Cristo Fue así como el mundo pagano Se convirtió a la luz y al amor de Cristo Dejémonos también tocar por el amor de Dios Y respondamos con generosidad Siendo portador del amor de Dios En nuestra familia En nuestro trabajo O donde estemos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones